La policía turca liberó a siete personas que permanecieron retenidas por nueve horas el jueves en una fábrica cerca de Estambul del grupo estadounidense Procter & Gamble. El hombre que los mantenía retenidos justificó su acción como una denuncia a las operaciones militares israelíes en la franja de Gaza. Funcionarios locales dijeron que la policía actuó cuando el hombre hizo una pausa para ir al baño. El agresor fue detenido y los rehenes liberados. La toma de rehenes se produjo en torno a las tres de la tarde, según indicaron los medios turcos. El resto de los empleados fueron evacuados y la empresa colaboró con las autoridades. Familiares de los empleados retenidos se apostaron a las afueras de las instalaciones. La policía desplegó un cordón policial en torno a la fábrica, a la que no se puede acceder el jueves por la noche. La compañía tiene una plantilla de unos 500 empleados. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunció en varias ocasiones el apoyo de Estados Unidos a Israel, al que calificó como estado terrorista y genocida por su guerra en la franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamas. El conflicto en Gaza fue desencadenado por un ataque de Hamas el 7 de octubre a Israel, que dejó más de 1.160 muertos y unas 250 personas secuestradas, de las cuales un centenar han sido liberados. En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha dejado más de 27.000 muertos en la franja de Gaza. Los llamamientos al boicot de productos estadounidenses como Coca-Cola o las cafeterías Starbucks proliferan en Turquía desde el inicio del conflicto.